¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy vamos con un deck profile Uno de un deck antiguo Que creo que con las cosas nuevas ha mejorado bastante Y puede dar muchos quebraderos de cabeza Recordaros que tenemos un sorteo activo en el vídeo anterior No sé qué ha pasado en los dos últimos vídeos Que no se han compartido bien Yo a la hora justo que los había puesto para subir No he podido darles un poco de bombo como hago siempre Y... no, no lo ha visto casi nadie Porque no les ha llegado O sea, me han comentado Oye, ha subido el vídeo y no me ha llegado Mírate a ver qué pasa Así que... nada Vamos a darle un poquito de apoyo Tenemos como sorteo esto comentando en el vídeo de YouTube Porque en YouTube, en Twitter No sé qué ha pasado Se ha quedado tonto mi Twitter Y estoy intentando recuperar la cuenta Así que... nada Para que lo sepáis Ese es el sorteo que tenemos activo en la cuenta Y nada, pasamos directamente a ver el deck Vamos por aquí Vale Aquí tenemos el deck ¿Vale? De primeras es el deck de Vegetta O sea, de Vegex ¿Vale? Eso es Ahí lo tenemos el líder Que, como vemos, está derratado Porque está muy roto Ahora es... una... O sea, ahora es el Vars 3 En vez de Vars 5 Antes tiraba V 5 Y empezamos a jugar cosas Ahora es Vars 3 Así que... nada Ahí lo tenemos Y exactamente igual En el lado del líder Awaken ¿Vale? Tiene la permanente Que solo puede jugar Mono Black Cards ¿Vale? Una vez por turno Vars 3 Robas 1 Como activa y main Muy bien No tienes que pegar Y lo puedes hacer en el primer turno Si sales primero Así que genial Después el Awaken Si tienes 4 o menos vidas O tienes 20 o más cartas en el drop Va a ser siempre a 4 vidas Por eso llevamos pica vidas No en el main Lo tenemos de side Y en el Z Ahí sí tenemos pica vidas Ahí sí Así que nada Pues tú lo que haces Es robar una carta Poner una energía en activo Y añadir vidas Hasta quedarte con 6 Y le das la vuelta ¿Qué pasa? Que la de la vuelta Tiene la permanente Que si tienes 20 en el drop No puedes ser mileado Así que bastante Bastante bien Después el activate main Es una vez por turno Robas 1 Y después Pones 3 cartas Del top del deck En el drop Y eliges Es una unison black Y gana doble strike Bastante Bastante Bueno eso Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Qué cartitas llevamos Muy fácil Muy fácil Muy fácil Primero de todo Llevamos a la Kai Del tiempo Que cuando la combas Si tienes 5 cartas O menos en la mano Da otros más 5000 de combo O sea que es un Super combo gratis Y encima se juega Si la descarta Desde el deck Hace toda la sinergia Con el líder Es bastante buena Si la descartas Con el burst Encima se juega Me parece una locura Y no tiene unique Así que perfecto Después tenemos El time agent trunks Que tiene unique Este sí Tiene blocker Que cuando lo juegas Puedes elegir Una carta De tu vida A la mano Así que Otro pica vidas Y después Si tu líder es Black Saiyan Pues hace eso De que si la tiras Desde el drop Directa O sea desde el deck Directamente al drop Se juega Así que es bastante bueno Para poder picarte vida Llegar a algunas cositas Y muy chulo Después Otro del pack De Begex Que es el Time agent Vegeta Vale Llevamos un por 4 Es unique también Si esta carta Va a ser removida Al lateralia La metes al warp Directamente Y después Si tu líder Es negro Saiyan Pues hace lo mismo Si la tira Desde el deck Al drop Directamente Lo que hace Por más kill Juegas esta carta De celtro Me parece brutal Después tiene un activo Battle Una vez por turno Que cuesta 2 energías Y eliges una opon En battle card Con un coste De 3 o menos Y la envías Al warp Bastante Bastante bien Para quitarte Algunas cosillas Un poco Pero bueno No va a ser Su Su Target Normalmente Después Que estoy jugando Estoy probando Llevar Todo el core Todo el core De Begex Pero que a lo mejor Me pienso quitarlo No todo Sino a lo mejor Esto es unison Pero es que Me gusta mucho Te lo puedes descartar Se puede jugar Y siempre poder Descartarte una de la mano Viene bastante bien Darle más 10.000 Yo creo que No viene del todo Del todo Mal Así que Estamos jugando el deck A 60 cartas A lo mejor Quitar estas 4 Y jugarlo a 56 Para encontrar más las cosas Pero yo creo que es Bastante importante Llevarse 60 cartas Hace lo mismo Exactamente Que si te la quitas Desde el deck Al drop Directamente por una skill Se juega Con un marker Encima de ella Y después Tiene el más 2 Que eliges una carta De la mano Y La descartas Gana más 10.000 Para la duración Del turno Haces eso Después haces el active Del líder awaken Y es un 15.000 Doble strike Muy Muy Rico Lo siguiente Que tenemos Pues Esta pedazo de carta Que sacaron Que es un vegeta seno Que por uno Lo sacas Y encima Te busca En 5 cartas Del top Un vegeta Un trunks O un vegex Y la puedes elegir Desde a la mano O Al drop Por tanto Si te la quedas En la mano Va a ser un vegex De coste 6 O de coste 7 Y si la tiras Al drop Vas a hacer El vegeta seno O el trunks seno Para poder jugarlo Directamente Desde el drop Ya que te lo descartas De la Del deck Perdón Que me había quedado Y después tiene un active Pain Limitado a una Que si tienes 3 o más energías Y tu líder es vegex Puedes elegir un trunks Del drop O del warp Ponerlo debajo De esta carta Y jugar un vegex Encima De coste 6 Esto es Brutal Es brutal Esta carta Porque por una Te puedes sacar Un troncho Que troncho Este troncho Juego 4 Si me gusta Me gusta mucho Porque tiene doble strike Lo puedes sacar por 3 Lo puedes sacar por 1 Con el vegeta Que es lo mejor Y puedes elegir Battlecars En el warp Para hacer el Union Así que bastante Bastante chulo Después Que pasa Cada vez que se juega O sea Cuando lo juegas Eliges una battlecar De coste 4 o menos Del warp Y te la añades a la mano Es decir Los super combos Son recuperables Cada vez que juegas Un vegex Increíble Muy muy bueno Muy muy bueno Muy muy bueno Me gusta mucho Juego 2 Del D7 ¿Por qué? Porque es un Xenovol Es un doble strike Otra vez Cada vez que ataca Eliges una oposión En battlecar Y la mandas al warp Bastante bueno Para limpiar mesas Así que Genial Genial Después Reveal Reveller Vegita Juego 2 Estoy pensando En quitarlos Estoy pensando En quitarlos Porque es muy situacional Es un crítico Overlink de 3 Cuando la juegas Pones 3 cartas Del top De tu deck En el drop Pero bueno Estoy pensando Pasarlo al side Y bajar un poco El número de cartas O meter otro tipo de cartas Pero bueno Lo tengo que probar más Solo os quería enseñar Que este deck Va increíble Que juego Juego 3 de los mejores De las mejores cartas negras Del juego Que es un Overlink de 6 Que cuando se juega Eliges uno O pone en battlecar Y la manda Directamente al warp Sin restricciones Solo si tiene barres Se salva Y tiene un active main Limitado a uno Que por una Si tu líder es negro Y tu oponente Tiene 3 o más energías Y tienes un Son Goku Seno Con 30.000 O más en juego Pues se juega Gratis Desde la mano O sea Se juega por uno Desde la mano Y gana crítico Es un 30.000 Crítico Si tienes un Goku Seno En mesa Va de lujo Me parece increíble Esta es la mejor carta O sea Me gusta mucho Que Goku Seno Llevamos por ejemplo Pues tenemos en el SS4 Beyond All Limits Que es un Overlink de 6 Que lo vamos a sacar Pues en los primeros turnos Sobre todo Para recuperar cartitas Ya que cada vez Que se juega por Overlink Podemos recuperar Una carta negra Entre 3 y 7 Del warp De coste Entre 3 y 7 Del warp Así que está Bastante Bastante Chulo Después Que tenemos Para ayudar Tenemos este Gogetilla Este Gogetilla Es impresionante Que menos mal Que está limitado Porque si no Sería una locura Tiene Unic Doble Strike Ovel Ring Por una Union Fusion Por una Puedes elegir Cartas del War Para poder jugarla Y cada vez que ataca Eliges un oponente Y la mandas al War Más removal De mesa Me parece increíble Me parece Muy muy bueno Pongo una carta Defensiva Que la tengo aquí Por si acaso Cuando esta carta Es jugada por Overlink Pones 3 cartas 3 Battle Cards Del War Para el Drop Y por una En un Activate Battle Que esto es lo que más me gusta Puedes dejarte una carta De la mano Y pones una Vida En el Drop Y tu líder No puede sufrir daño Por la batalla Es decir Te tiene un Quadruple Strike Un Mystery Strike Cualquier cosa de esas Un Mystery no lo sé Tengo que mirarlo bien Pero un Quadruple Strike Con un Triple Strike Por una Te quitas una vida Y ala Andando Bastante Bastante bueno Para defender Después Llevamos claramente Los Super Combos Ya sabéis lo que hacen todos Metemos una Y robamos dos Que hacen juego Con los Vegex Que puedes usarlos Para fusionar Muy muy bueno Vale Power Burst Los Power Burst Llevo dos Para recuperar Los costes Uno Vale Para recuperarte Las Kai Y poder Hacer más cosas O recuperarte Los Vegetta Si quieres hacer más fusiones Ahí ya Elegible Encima con Sparky Lo puedes usar Llevamos dos También Petrification Llevo dos más De Sai Por si acaso Tienes un Conchar Attack Que si tu líder es negro Nigas el ataque Eliges una carta de la mano Y la pones en el Drop Y Si lo has hecho Eliges una opona En Battle Car Y no dando Barrier Y no puede atacar No puede ser puesta en el Combo Y no puede activar Habilidades Hasta el final De su siguiente turno Vale De tu siguiente turno Perdona Así que es Increíble Después que tenemos Para terminar el Core Defensivo Tenemos el Support Of The Dark Empire Que ya sabéis Es el Picabida Que te mete un Demon Con Blocker Así que Bastante, bastante bien Y lo siguiente es La Secret Inchi La Secret Inchi Que es La de Cumber Que la estoy jugando Tiene Ultimate La sacas por dos Si tu rival Tiene el 3 o más energía Juegas esta carta Desde tu humano O desde el Warp Que es lo más importante Vale Es muy importante Juegas esta carta Desde el Warp Y eliges una opona En Battle Car Inolando Barrier Y se la mandas al Warp Otro Removal ¿Qué pasa? Que si tu oponente Tiene dos o más vidas Le miras las vidas ¿No? Y le coges una de hasta Coste 7 Y se la pones En el Warp Y tu oponente Baraja sus vidas Y juegas una Battle Car De coste 7 De tu oponente Battle Car En tu Battle Area Con las skins negadas Así que bastante bueno Le quitas algo Y algo que tenga en el Warp De coste 7 o menos Te lo puedes jugar tú Así que está bastante bien Y una vez por turno Si tu oponente Juega una Battle Car De coste 7 o menos Puedes mandar una Battle Car Al Warp Y si lo haces Ganas en control De la Battle Car Jugada Me parece un cartón Increíble Que sale Muy muy bien De precio De precio En juego Digo Vale Después ¿Qué tenemos Para completar las fusiones De Goku y Vegeta? Porque claro Habéis visto Hay muchos Vegetas Metidos los nuevos Que me parecen Increíbles Que es el Counter Tiene Overling de 5 Que lo puedes sacar Durante tu turno Perfectamente Pero si no Tiene el Counter Play Que está limitado a 1 Si tu líder Es negro Juegas esta carta Y tu líder Tiene más 5.000 Por el turno Es decir Ya le haces un 20.000 Para defender Lo juegas Encima puedes jugarlo Gratis Si tienes el Z Unison Que ya veremos Con dos marques O más en juego Me parece increíble Y después tiene el Vars 2 Que tu Barneas dos Del top del deck Y cuando esta carta es jugada Robas una Añades una De tu mano Al Z Energy Y eliges una O ponen Battle Card De coste 5 O menos Y la mandas al Warp Otro Removal Más ¿Qué juego Aparte De esto De lo nuevo Que me parece Muy guay El Bellito El Bellito SS4 Doble Strike Barrier Blocker Que sale por 1 Que tiene el Vars 2 Al final del turno Vars Tears 2 Y te lo pones en activo ¿Qué pasa? Que si Vars Tears Y justo te cae un Trunks Tienes otro Blocker Son dos Blocker Me parece Una locura para este deck Lo puedes jugar con todo Y la última añadida Que le he metido Es el Cumber Este Cumber Que es muy muy bueno Se me costó encontrarlo Pero lo he encontrado ya Ya tengo los 4 Y me parece increíble Me parece increíble ¿Qué pasa? Que tiene un activo email Que limitado a 1 Pagas 1 Si tienes 3 o más energías Y eliges un Cumber negro Del Drop o del Warp Juegas esta carta Desde tu mano Y le pones debajo Esa que has elegido Desde el Drop o Warp Muy muy bueno ¿Qué pasa? Que cuando esta se juega Eliges una opa en Battle Card Con las energías De menos o iguales Del número de cartas En el Z Energy Ignorando Barrier Y la mandas al Warp Así que está muy bien Si tienes 3 Z Energy Pues le puedes coger Uno de 3 Coste 2 Coste 1 Y mandárselo al Warp Ignorando Barrier Esto es increíble Y encima Si tienes 4 o más energías Y pones una carta Una de las cartas Que tienes debajo En el Drop Cuando esta carta ataca Gana Doble Strike Me parece increíble Increíble Muy muy buena Muy muy buena Y este sería El deck en sí Vamos a ver el Z ¿Vale? Ya sabéis que yo El Z no lo enseño Así que nada Vamos primero Con esta Por ejemplo Que es el Campito de Negro Genérico Pones una Z en el Drop Y remueves esta carta Y pones 3 Battle Cards Black Cards Perdón Del Warp En el Drop Y eliges una de tus cartas Y le das más 10.000 Si te quitas 3 Y remueves la carta Eliges una carta Le das más 10.000 Para la batalla Y entonces Eliges una de las Opponent Battle Cards De coste 5 O menos Y la mandas al Warp Muy buena para defender También Después Juego este campo Este campo Solo te vale Para los Son Goku Seno Hay un montón Hay un montón En el deck Pero Lo más importante Es Que quitando esta carta Eliges un Son Goku Seno Le das más 5.000 Y gana crítico ¿Qué pasa? Que En consonancia Con Este Goku Seno Este que tenemos aquí Es increíble Cuando tu oponente O sea Cuando juegas esta carta Eliges una Hasta una De las oponentes Más cercanas Y la mandas al Warp Otro más Pero ¿Qué pasa? Que tiene el Activate Que una vez por turno Si tienes 3 O más energías Y remueves un total De 10 cartas Del Drop Y del Warp Del juego Esta carta gana Más 10.000 Doble Strike Se pone en un 25.000 Doble Strike Que más el 5.000 Del campo Es un Es un 30.000 Doble Strike Crítico Increíble Da una toña Genial Y te ha salido Por dos energías Por dos energías Que me parece muy muy lógic ¿Te gastas Zetas? Si te gastas Zetas Pero bueno Después Más Picavidas Llevamos dos de los Vegetitas Que ya sabéis lo que hacen Cuando salen Pones una carta En el botón Coges Una de tu vida Y robas una Así que es un poco De filtrar Que te ayuda un poco Después el Magic Book Para absorber cositas Bastante bien ¿Vale? Eliges una opon En Battle Car La pones debajo De esta carta Y gana Más 20.000 Como no te la aborren Del campo Es increíble Y encima es un Blocker Y lo último Tres De este pedazo De Z Unison Que lo vamos a Sacar En cuanto tengamos Un poquito De energía Y Lo que pasa es que Pones una de las cartas Debajo De este Z Unison Y robas una carta Bueno Pones esa carta En el drop Y robas una carta Tenemos el más uno Que cuando esta carta O una de las Black cards Con Union Ataca O activa Blocker Pones dos de las Black cards Del warp Debajo de esta carta Es decir Te recicla dos Que puedes volver a mandar Al drop Está bastante bien Para ayudarte A no milearte Y después El activate Main Que es un Menos 3 Pues no lo veía bien Juegas una Black card De coste 6 Con Union Skill Desde tu warp Es decir Puedes jugar El Begex Puedes jugar Los Goku Senos Puedes jugar Lo que quieras Es increíble Así que Esta carta Es muy Muy Poderosa Y nada chicos Hasta aquí el deck Espero que os haya Molado Voy a ponerlo por aquí Recordad Que cualquier cosilla Que queráis Desde la web De Montalfan.com Usad mi código Bubiño11 Que os hará un buen Descuentito Y espero que os haya Molado un montón Nos vemos en la próxima Que estoy preparando Otros vídeos Voy a enseñaros El Gohan Trunks También como lo llevo yo Así que Nada chicos Chao Chao Chao